buenas noches amigos quiero utilizar esta comunicación para hablarle al señor roberto palafox y al señor francisco soto silva y a las demás personas que me apoyan en esta lucha al señor alfonso canan castaños a la señora alba luz borbón al señor daniel huerta antonio lópez a todas las personas que han estado checando mi lucha les agradezco mucho al señor roger smith al señor francisco villaflor dice tengo una conferencia de prensa en abujo ahora ya el viernes ya es un hecho ya está confirmada y de este es para sacarle a la luz pública la herramienta que estado que ha utilizado 30 años el señor francisco javier millán vázquez en contra de la de la población de guaymas y hermosillo junto con su esposa y sus y sus tres hijos tiene tiene mucho tiempo ya hostigando me a mí y queriéndome incriminar de cosas así psicológicamente de lo que para taparle a su hijo un secuestro y un despojo de propiedad un secuestro de mi mujer y mi hija y dice uno no pues no secuestro o algo así pero imagínese torturó hasta matar a mi madre torturó a mi hermano y lo mató le provocó el suicidio y así le hace con este sistema a muchas personas en guaymas y en hermosillo su esposa está también está utilizando este sistema ella tiene un radio motorola tipo maestra sacado el almacén de radios en hermosillo y este señor tiene otro radio allá en guaymas con este radio ya ya sabemos que le está dañando la salud a toda la población a donde dirige el rango de transmisiones este señor le daña la salud deja como un canal de afectados de daño a la salud de niños y adultos hombres y mujeres entonces ya esta transmisión la voy a cortar rápido porque de este es para que para que sepan ustedes que ya quedó confirmada y que me ayuden a que se dé a conocer lo más pronto posible esta herramienta que está utilizando este tipo de delincuencia pues y ojalá y tenga la oportunidad de los saludarlos a ustedes en guaymas al señor francisco villaflor para explicarle más cómo está el rollo con esta herramienta que está dañando la salud a la gente de guaymas para para despojar propiedades de gente humilde de gente inocente que que construye su patrimonio y no saben que va a ser despojado por esta por este señor y su esposa en mi caso una casa de 3 millones de pesos en corceles sección ecuestres o raya número 2 donde se quedó con amenazas que me iban a matar a mí me iban a matar de cáncer y cosas que daña la salud así con esa herramienta el señor este ya ya saben muchas víctimas se comunican conmigo que están pasando por este tipo de agresiones entonces me gustaría que la gente abriera los ojos ya para para que se den cuenta de este tipo de de delitos que comete muchas gracias mario valle un saludo amigo de este este tipo de delitos que está cometiendo la señora está ahí y luego y es profesional incriminando gente inocente para que no se puedan no se puedan defender de ellos entonces ellos tienen acusaciones muy cochinadas muy feas que no deben de no no así le provocan el suicidio a la gente así le provocaron el suicidio a mi hermanito de 18 años miguel ángel lópez meda que hace dos años la señora y sus hijos entre con el estilo de bullying adulto hacia un niño le provocaron el suicidio a mi hermano y son profesionales en esta cochinada de psicología que utilizan entonces el señor antonio antonio sánchez de navajo a me ayudó me está ayudando para una conferencia de prensa ahora en estos días el viernes la tengo ya para para que la compartan todos de este y me echen la mano para para que toda la gente de aquí de hermosillo y de guaymas de obregón de y en navajo a que que se den cuenta de este tipo de herramienta de la delincuencia que ya tiene que salir a la luz pública para qué para que se salven muchas vidas la gente no se da cuenta la magnitud de del tipo de daño de estas gentes con esa herramienta desde hace 30 años entonces un saludo para el amigo rogelio iván te ya eche pues amigo francisco javier millán vázquez tiene 30 años dañándole la salud a la gente de guaymas y provocando suicidios y hasta muertes en por daños a la salud este señor tiene despojos de propiedades en guaymas y en hermosillo si investigan las propiedades de este señor hay puras tragedias en los que habitaron esas casas antes entonces ya tiene que salir a salir a la luz pública esta herramienta y no se olviden todos aquí amigos se llama radio motorola tipo maestra sacado del almacén de radio de ese fe hay un área de almacén de radio de ese fe donde solicitan este radio al encargado y lo ponen en manos de este señor francisco javier millán vázquez y nos escucha en todo lo que hacemos adentro de nuestras casas y la baja frecuencia cuando viaja con voz es casi imperceptible le atraviesan en la cabeza a las víctimas y los manipulan para el suicidio para cometer cosas estas personas desquician a una pareja y son capaces de manipular al hombre o la mujer para que le pegue un golpe a un bebé y lo mate o cosas así la manipulación de ellos es un nivel experto y francisco javier millán vázquez es experto en provocar tragedias y violencia doméstica y cosas así entonces ya me mató a mi madre la torturó hasta matarla mató a mi hermano le dañó la salud a mi padre me secuestró mi hija y mi esposa para apoderarse de una propiedad de tres millones de pesos sin que su hijo gaste un peso y meterse a vivir a gusto a disfrutar el patrimonio que yo construí entonces les quiero pedir el apoyo de compartir esta transmisión para que se dé cuenta este viernes tengo conferencia de prensa en navojoa y para darlo a conocer ojalá y los medios de comunicación sean suficientes para cubrir todo el estado de sonora y que esta herramienta note la las autoridades de cómo funciona en manos de este tipo de delincuencia así que les agradezco mucho amigos compartan esta transmisión y de este y los que tengan conocidos en cf pregunten sobre este radio motor la tipo maestra la capacidad de escuchar a la gente adentro sus de sus hogares porque nos están grabando en todo lo que hacemos en intimidades en todos nos graban estas personas entonces le pido ayuda a las personas de guaymas que conocen al señor francisco javier millán vázquez que se den cuenta de todos los delitos que ha cometido este señor en guaymas y en hermosillo también la esposa de él ya debe de dejarnos en paz ya me mató a tres familiares míos y por eso voy a tener la conferencia de prensa y aparte es para ayudarle a mucha gente que inconscientemente no sabe que estamos siendo atravesados por baja frecuencia intencionalmente para dañar a una sola persona se lleva un canal de afectados gracias amigo mario valle desde desde la antena sfe hasta terminar la ciudad deja un canal de afectados a la salud entonces yo ya tengo mucho apoyo de algunos periodistas y de gente de aquí de que he conseguido la amistad de periodistas en méxico en algunas partes que van a sacar la van a sacar información sobre esta herramienta y les va a caer muy mal a la delincuencia de esta que la está utilizando aquí en sonora entonces muchas gracias amigos y de este les agradezco mucho el apoyo compartan esta transmisión y esperen ahora la conferencia de prensa que voy a tener en navojoa por favor con permiso amigos y dios los bendiga